En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos el segundo libro de Samuel, el capítulo primero, versículo primero. Después de la muerte de Saúl, David, que había regresado de su victoria sobre los amaldesitas, se había instalado en Sigelag desde hacía dos días. Al tercer día llegó del campamento de Saúl un hombre con las vestiduras rasgadas y polvo sobre la cabeza. Cuando estuvo junto a David, se postró ante él rostro en tierra y David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, vengo yendo del campamento de Israel. David le dijo, ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntamelo. Él contestó, la gente ha huido de la batalla, muchos han caído y han muerto. También ha muerto Saúl y su hijo Jonathan. Dijo entonces David, el joven que había traído la noticia, ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y su hijo Jonathan? El joven que traía la noticia dijo, llegué por casualidad al monte Gilboa, cuando Saúl estaba apoyado sobre su lanza y los carros y jinetes se le acercaban. Entonces se volvió al verme, me llamó, yo le contesté, aquí estoy. Me dijo, ¿Tú quién eres? Soy amalecita, le contesté. Entonces me dijo, ven hacia mí y remátame, porque me invade la angustia, pero aún sigo vivo. Me fui hacia él y lo rematé, porque comprendí que no viviría después de la derrota. Tomé luego la diadema de su cabeza y el brazalete de su brazo, y aquí te los he traído, mi señor. Tomó David sus vestiduras y las rasgó, y los mismos hicieron los que estaban con él. Luego hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel. Pues había caído la espada de David, dijo al joven que trajo la noticia, ¿De dónde eres tú? Le contestó, soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David, ¿Y cómo no te importó alzar la mano y matar al ungido del Señor? Llamó David a uno de sus asistentes y le dijo, acércate y mátalo. Este lo hirió y murió. Le dijo David, caiga su sangre sobre su cabeza, tus propias palabras te han condenado al decir, yo te he matado al ungido del Señor. Y continúo ahí, aquí hay un canto, ¿Cómo le llaman aquí? David entonó esta elegia sobre Saúl y sobre su hijo Jonathan, muy hermosa, ¿verdad? Este, que termina y va más allá del capítulo 2. Bueno, pues aquí en este pasaje de cómo lo narra, ya lo leímos el día anterior, y ahora esta es la versión de este hombre que está presente en este, en lo que, en lo que sucede al rey Saúl, ¿verdad? Y a su hijo Jonathan. Entonces, este, este hombre amalecita, pues, le pide al rey que lo haga, ¿verdad? Obviamente los amalecitas no eran contrarios a Israel, pero este, le pide que lo remate, porque, porque dice, porque me invade la angustia, pero aún sigo vivo. Estaba atravesado por un espado, o sea, iba a morir, verdaderamente, ¿verdad? Y dice que lo remata, porque él no podría vivir después de la derrota, todo lo que había pasado. Y le cuenta, y es honesto a David, y entonces David, este, reacciona y le dice, ¿cómo no te importó alzar la mano y matar al ungido del Señor? Y manda que lo maten a este hombre, ¿verdad? Obviamente al rey no pueden, no, no, no se le puede matar, ¿verdad? Pero que, ¿cómo te, cómo tú ves esta imagen de, 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 de la vida actuando de esa forma, ¿verdad? Por ninguna circunstancia debemos de matar. ¿A quién? ¿A esta persona sí, a esta no? Ese es el ungido del Señor. Ahora nosotros en estos tiempos somos ungidos del Señor. Se puede matar a otra persona en una guerra, ungida del Señor también. O no se puede matar a ningún tipo de persona en ninguna circunstancia. Pues no, ¿verdad? Pero muy interesante la forma en cómo David nos presenta este concepto de, de, de cuidar o de no herir o no hacer nada en contra del ungido del Señor que es el Rey. Hacen duelo y después está, estas palabras tan hermosas que le dedica, ¿verdad? En el capítulo 2 dice, Después de esto David consultó al Señor, ¿debo subir a alguna ciudad de Judá? El Señor le respondió, sube. David insistió, ¿a cuál? Y respondió el Señor, a Hebrón. Subió David con sus dos mujeres, a Hinaam, a Hinoam, y de Yisrael y Abigail, la mujer de Naval, el del Carmel. El del Carmel hizo subir también a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia y se establecieron los términos de Brom. Los hombres de Judá fueron, ungieron ahí al Rey David como Rey de Judá. Comunicaron que los, los de Yavés, de Galat, habían sepultado a Saúl. Y aquí hay, este, otra circunstancia, ¿verdad? Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbal y lo llevó a Mahanaín. Lo proclamó Rey de Galat, de Aser, de Yisrael, de Efraín y de Benjamín y de todo Israel. Cuarenta años tenía Isbal, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó durante dos años. Y en ese tiempo, solo la casa de Judá seguía a David. David permaneció en Hebrón siete años y seis meses reinando sobre la casa de Judá. O sea, los otros lugares no, no reinó solamente ese lugar en ese tiempo, ¿verdad? Y aquí es una serie de, de este, de, de luchas, ¿verdad? De, de conflictos que tienen uno entre ellos. En el versículo diecisiete dice, aquel día se entabló una dura batalla. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los de David, ¿verdad? Y en el versículo veintiocho dice, entonces, Joab hizo sonar la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y no volvieron a luchar. Abner y sus hombres caminaron toda aquella noche por la Arabá, atravesaron el Jordán y después de, de andar toda la mañana llegaron a Bajanaín. Joab dejó de perseguir a Abner, reunió a todas las topas y comprobó que de los súbditos de David faltaban solo diecinueve hombres de además de Asael. En cambio, los de David habían causado trescientas sesenta bajas entre los benjaminitas y los hombres de Abner. A Asael lo llevaron y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y al despuntar el día llegaron a Hebrón. El Salmo ciento siete. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los redimidos del Señor, los que han redimido de la mano del adversario y han congregado de los países de Oriente y de Occidente, de Septentrion y del mar. Vagan errantes por el desierto, por la estepa, sin encontrar el camino de una ciudad donde habitar. Y el capítulo veinticuatro de San Lucas nos habla de ya muerto nuestro, ya murió nuestro Señor Jesucristo. Dice el día siguiente al sábado, todavía muy de mañana, llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y se encontraron con que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar no encontraron el cuerpo del Señor, estaban desconcertadas. Por este motivo, cuando se presentaron dos varones con vestidura refulgente, como estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia la tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y ya no está aquí, dice. Fue crucificado y resucitó. Entonces dice que ellas se acordaron de las palabras y fueron a contarles. Y Pedro fue y echó a correr y vio y él meditaba esta situación. Y luego entra el capítulo, el versículo 13 de San Lucas. Bueno, en esta parte, pues, siempre es interesante las palabras de los dos ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos lo que está vivo? Hay veces nosotros en nuestra propia vida buscamos entre los muertos lo que está vivo. ¿En qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos atrapados en problemas pasados, en errores que cometimos o en errores que alguien cometió, o en la muerte de una persona, en la enfermedad de una persona, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros este evangelio es para nosotros, verdad? ¿Por qué seguimos trayendo el pasado al presente? Y no podemos ser felices en esta realidad que hoy es el día más importante de nuestra vida. ¿Por qué siempre los seres humanos tendemos a esto? No somos, este, como se llama, bienaventurados. No entendemos. El pasado es una referencia, ¿verdad? No una permanencia. Vemos como si fuéramos manejando el retrovisor para ver lo que acaba de pasar, ¿verdad? Lo que está por pasar, pero no ha pasado. O sea, está en el pasado, pero viene al presente un coche, ¿verdad? O a un lado de la carretera, no sé. Pero nosotros, este, constantemente estamos regresando. Y muchos de los traumas que tenemos en nuestra vida es esta referencia. Trauma es algo que nos ocurrió fuerte en el pasado. Y lo regresamos. Y queremos vivir el, no, ya no, ¿verdad? Aparentemente no, pero es que no te puedo perdonar lo que me hiciste. Es que a mí no se me olvida lo que pasó. No se trata de que se te olvide, pues, si se te olvida, quiere decir que has perdido la memoria. Pero se trata de que lo veas como Cristo ve todo, como Dios ve todo, con un futuro lleno de esperanza, ¿verdad? En el versículo 13 de este capítulo 24 dice, Ese mismo día dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emmaús, que distaba de Jerusalén sesenta estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido mientras comentaban y discutían. El propio Jesús se acercó, se puso a caminar con ellos, y aunque sus ojos eran incapaces de reconocerlo, y les dijo, ¿de qué venían hablando entre ustedes por el camino? Se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les dijo, ¿qué ha pasado? Y le contestaron lo de Jesús del Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y crucificaron. Sin embargo, nosotros esperamos que sería quien redimiera a Israel, pero con todo esto ya es el tercer día desde que ha pasado estas cosas. Bien, es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que había tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como le dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Hasta aquí llega palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, pues estos dos caminantes de Maús ya están en el evento y al pasado. Lo mismo al pasado, ¿verdad? Nos regresamos, ¿verdad? Aquí dice otra vez, ¿se regresan ellos a qué? A Maús, ¿a qué se regresan a su vida ordinaria que tenían? Todos apesumbrados, todos tristes, todos derrotados. Él les hablaba y les hablaba y les hablaba y al final cuando llega el evento de la muerte, que hasta cierto sentido, pues es bien humano, ¿verdad? Imagínate nomás, ¿no? Pues soy la resurrección de la vida, yo tengo que padecer mucho. Y por otro lado hace milagros, multiplica los panes, cambia los corazones, habla con palabras de poder y lo matan, lo toman, lo apresan, lo tratan como un delincuente, lo crucifican, todos se echan a correr y se acabó ahí. Es entendible que así haya pasado. Y otra vez va la referencia para atrás. Tres años convivió con ellos. Y quien hablaba era Dios con ellos. Imagínense nosotros. Ellos vivieron con él, lo conocieron, nadie no les cuenta. Obviamente nosotros tenemos una fe que es diferente a la de ellos, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto, pero creemos. Lo que este evangelio tan hermoso de los caminantes de Magus nos hace reflexionar a nuestra propia vida. Vida, que él va caminando con nosotros, ¿verdad? Así como va caminando con ellos, pero ellos están velados, ellos no lo reconocen. Así te pasa a ti y a mí, no lo reconocemos. No vemos la presencia de Dios en nosotros porque somos insensibles, porque el dolor nos abruma, el coronavirus nos ha abrumado, el pecado nos abruma, la falta de oportunidades de trabajo nos abruma, la decepción de los líderes políticos nos abruma, la muerte nos abruma, la pobreza nos abruma, los asesinatos nos abruma, la soberbia nos abruma, la mentira nos abruma, tantas cosas que nos abruma y no nos damos cuenta que Jesús va caminando con nosotros. Cuéntanos, cuéntale a Jesús todo lo que te pasa, que él siempre va a caminar contigo, porque sus pasos y en sus pasos tú estás. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.